bien señora vamos a seguir haciendo nuestros diferentes diseños ya hicimos nuestro punto base como les dije ayer ustedes tenían que hacer las tres filas más estos al medio ya hasta el final listo que tengo una pequeña muestrita ya hice los del medio y ahora vamos a hacer este punto vamos a iniciar por el medio de aquí ya el medio del medio los triscos del medio por el medio y bajamos hacia el medio de abajo agarramos y regresamos donde hemos empezado y de ahí nos vamos hacia aquí hacia el medio de el mismo asterisco pero y damos la vuelta y damos la vuelta y de nuevo regresamos parecía temblor a mi perro listo listo miren cómo va quedando esta parte y luego ahora trabajamos el otro medio medio y nos vamos al medio de este medio del medio del y nos vamos al medio de esta forma de esta forma y regresamos donde hemos empezado listo listo así de esta forma este punto es ahora donde vamos a empezar en el medio en este mismo asterisco pero del medio no empezamos aquí aquí y nos vamos al medio de esta forma y regresamos regresamos a esta parte y regresamos a esta parte donde hemos iniciado y listo y ahora trabajamos regresamos este medio y entonces vamos a empezar en el medio de aquí y luego nos toca la parte de abajo 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 en la parte de esta parte de igual manera por este lado damos la vuelta y terminamos aquí y nos vamos al medio damos la vuelta por este medio y listo y ya tenemos la florcita mire y así sucesivamente ahora dónde vamos a ir vamos a empezar aquí no y ya nos vamos al otro y así hasta ahí yo les hemos así tienen que terminar todo medios puro medios ya listo esta es la muestra número 14 y ahora el punto 15 miren el punto 15 es bien sencillo ustedes ya lo han hecho porque se note mejor el punto 15 son los tres que siempre hacemos como base pero aquí ya se va a utilizar cuatro colores o tres no porque va se repiten y vuelven a repetir uno dos tres colores en este caso tengo el azul naranja y amarillo entonces usted lo repite ya para del gran diseño o sea el diseño donde ustedes quieran pueden hacer un c de baño pueden aplicar pero ya no van a hacer sólo estos cuatro no le dan la distribución como se hace este ya lo han hecho es de esquina esquina vamos a hacer uno como siempre demuestra esquina esquina todas las esquinas este es que lo han hecho ustedes ya esquinas este es que lo han hecho ustedes ya esquina de esquina salgo listo me voy a la otra esquina y me voy a esta esquina la esquina dejo un ese no se trabaja este no se trabaja se trabaja este, entonces me voy a esta esquina, y por este lado, y termino ahí, listo, y ya está, esto es lo único que tienen que hacer, entonces ahora, el siguiente, dejan este, y empiezan a trabajar en este, esquina con esquina, listo, así como está la muestra, este hemos hecho ya, miren, entonces dejamos uno, dejan este, y hacen las cuatro esquinas, y dejan siempre uno, miren, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, y así sucesivamente hasta el final, listo, este es el número 15, listo, bien, señores, ahora vamos a hacer punto y 16, como les dije, les mandé la foto para que hagan el punto base, tenían que hacer, dos líneas, y dos columnas hacia abajo, y al medio intercalado, una línea más, no, así, entonces, en total tres, pero está intercalada, listo, entonces, y acá tengo una pequeña muestra, acá estamos dos, intercalado dos, intercalado dos, y así vamos a hacer, primero, tenemos que hacer el cuadradito, entonces agarramos la esquina, ya, para hacer el primer cuadradito, agarramos la esquina, y nos vamos, hacia la otra esquina, esta esquina, bajamos, la del medio, no la tocamos para nada, solo esquinas, así, y regresamos, listo, ya tenemos nuestro cuadrado, y ahora, nos vamos a esta esquina, entramos a la otra esquina, de igual manera, nos vamos a esta esquina, luego nos vamos, a la otra esquina, y nos vamos, a la otra, pura esquina, va a formar como un cajoncito, y, llegamos donde hemos iniciado, listo, miren, ya está, este del medio no se toca, y así, el siguiente igual, tocamos esta esquina, ya me quedo, miren cuadradito, esto se nos muestra, nada más, ya, mira ahí, tengo los cuadraditos, como estos de aquí, los azules, sacas una, naranjos, ahora, que vamos a hacer, vamos a hacer, estas líneas puntadas, la puntada, viene en el medio, pero, desde donde iniciamos, desde el medio, todo medio, medio, y, pasamos, al medio, no, no se pasa, nada, ningún cuadrado, ningún cuadrado, solamente, se va, a dar puntadas, y luego, me voy a este medio, listo, ya empecé, miren aquí, al medio, ahora, esto si, les molesta, bueno, voy a empezar por dentro, voy a seguir, puro medio, voy a hacer, por dentro, miren, no estoy sabiendo, y me voy, hacia el medio de aquí, vamos a hacerlo, así de largo, para, listo, miren, así, y luego, vuelta, me voy al medio, al medio, donde estoy, listo, y así, listo, ya, ya me está quedando, miren, esta parte, ahora, supongamos, así termino, hasta el final, de mi diseño, ahora la parte de arriba, la parte de arriba, solamente agarro, de esta forma, agarro la parte, y, me voy, para este lado, y salgo, por este lado, y, salgo, por este lado, así, y así, hasta, bueno, yo lo estoy haciendo, de atrás, porque, por el hilo, no, como, es una muestra, nada más, listo, y ahora, lo veo así, y esto así, y salgo, por este lado, así, y me voy, para este lado, listo, y así, lo voy avanzando, miren, jalo, jalo, y listo, y luego, me voy a este lado, ya, listo, terminé, miren el punto, ven, de aquí, de aquí, me metí, para aquí, al medio, y salí, por el medio, pero, por dentro del cuadrado, del naranja, y me fui, al medio, del siguiente, y así, luego de ahí, me he ido, para arriba, pero por dentro, siempre por dentro, no, así que ya saben, así, terminan de hacer, hasta el final, como esta muestra, les tiene que salir, listo, ahora nos vamos, por otro punto, vamos a hacer ahora, este punto 17, dejando, miren, les dije en la muestra, que les mandé por fotito, que me hagan la ruta base, dejando 2, 2, y trabajamos 2, 2, acá tenemos 2 cuadrados, y se trabaja el punto base, 2 cuadrados, y así, para hacer eso, ahora, que vamos a hacer, aquí tengo una pequeña muestra, primero vamos a tener que hacer, estas líneas, ya, las líneas, donde van a agarrarse el roma, entonces, que hacemos, con un color, con otro color de hilo, vamos a trabajar, tenemos que hacer, el medio, donde no hemos trabajado, y nos vamos al medio, y nos vamos, al otro medio, a este lado de aquí, miren, así, y salimos por aquí, y nos vamos, al siguiente, así, 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 las puntadas, listo, hasta acá, vamos a, hacer, un, no más, ya está, no más, ya termina, supongamos que ya terminaron, hasta el fondo, ahora, luego me bajo para aquí, y también tengo que hacer aquí, esta forma, y voy, hasta, el siguiente, así, así, listo, ya terminamos, ahora, empezamos, hacia arriba, aquí, y, salgo aquí, a este lado, listo, ya hemos hecho las líneas, echadas, ahora vamos a hacerlas, hacia arriba, empezamos, a ver, desde aquí, desde acá, y, nos vamos aquí, y, salimos, listo, y, reducimos, y, salimos, recuerden que hay que dejar dos, siempre tenemos que dejar dos, y ahora sí, a este lado, y así, ya tenemos, miren, cuatro lados, ahora nos falta este lado, y nos vamos al medio de aquí, acá, donde no se trabaja, por eso se deja una línea, dos líneas, mejor dicho, se deja dos, para luego trabajar en esas, así, y, metemos, y salimos por el siguiente, así, listo, ya estamos formando, y salimos así, y ahora nos está faltando esta línea, ya hemos hecho los, las puntadas, en el medio, que hemos dejado adorno, y al medio, se hacen las puntadas, hasta el final, listo, ahora vamos a hacer el rombito, recién, ahora vamos a hacer el rombito, es bien sencillito, entonces nosotros, nos, empezamos por la esquina, ya, y listo, nos vamos, cuando empezamos por este lado, mire, si empezamos por este lado, tenemos que ir por este lado, si empezamos por este lado, tenemos que ir por este lado, porque ha sido el hilo, no se nos va para un costado, entonces cruzamos por donde hemos, trabajado, y nos vamos por el otro punto, que hemos hecho, y nos vamos, a este esquina, y nos vamos, a la única esquina, que trabaja el rombo, y nos vamos ahora, en este, y así, y así, y llegamos, donde hemos terminado, digo, donde hemos empezado, listo, ya, ya está nuestro rombito, ven, que bonito está quedando, entonces, ahora el siguiente, el siguiente, listo, vamos a hacer este de acá, empezamos de aquí, listo, ya, vamos a seguir, vamos a seguir, ahora empezamos por esta esquina, de abajo, y, nos vamos, de igual manera, pasamos por aquí, y ahora sí, nos toca pasar, por, el punto base, por el esquina, y ahora ya, solo nos toca pasar, por, los puntos que hemos hecho, con otro color de hilo, y regresamos, donde hemos estado, listo, así, ya está, ya, miren, dense cuenta, uno está mirando para allá, y el otro está mirando para acá, el siguiente, tiene que estar, la punta para este lado, ya, entonces, donde van, van a empezar, van a empezar aquí, a este lado, a este lado van a empezar, aquí no le he hecho todavía, yo me ha faltado hilo, pero así es, empieza, uno mirando para allá, ahora, este de acá, tiene que estar mirando para allá, y este tiene que estar mirando para allá, entonces, vamos a hacer cuatro, para que se den cuenta, ya, vamos a empezar, por esta esquina, listo, así, y nos vamos por este lado, de esta forma, de esta forma, y seguimos así, ahora, ahora agarramos, el punto, base, y nos vamos por este lado, y terminamos, y terminamos, y terminamos donde hemos llegado, listo, ya está nuestro siguiente rombito, listo, ahora nos falta el siguiente, empezamos por esta esquina, porque este va a estar mirando para este lado, listo, así, y, pasamos para este lado, pasamos para este lado, y, ahora si agarramos, la esquina, y así, listo, y terminamos donde hemos empezado, listo, listo, ya tenemos, los cuatro lados, ustedes me trabajan el siguiente, de esta misma forma, los cuatro, el siguiente tiene que ser así, tiene que estar así, uno mirando para allá, y otro mirando para acá, igual que acá, uno para allá, y el otro para acá, ya, y así me terminan hasta el final, sigamos trabajando, entonces, ahora nos toca el pecho, vamos a hacer el punto 19, ya, miren, tres filas, el 20, tres filas, les dije, igual que el inicio, no, como empezamos, entonces, que vamos a hacer, vamos a empezar, siempre por la esquina, por esta esquina, nos vamos, al costado, al frente, por la esquina, y nos vamos, al medio, al medio, es que no miro bien, al medio, al medio, y de este medio, nos vamos, a la esquina, del tercero, listo, ahora, donde nos toca ir, nos toca ir a la esquina, listo, ahora, donde nos toca ir, nos toca ir a esta esquina, esta esquina, listo, chicas, chicas, unos lapsos, bueno, vamos a seguir, retrocedido, porque un lapsos, me he equivocado, entonces, en estas filas de aquí, se trajo con los medios, con este medio, ya no con la esquina, con este medio, entonces, este sí, y aquí me voy al medio, porque aquí trajo medio, entonces, me voy a este medio, ahí, así, para que nos salga bien, pues, tenemos que retroceder, y llegamos, al punto de inicio, listo, y ya tenemos, miren, como un aspiral, este puntito tan bonito, y luego el siguiente, es de igual manera, empezamos con esta esquina, y nos bajamos, ¿a dónde? al medio, ya les he dicho, que estos medios, por eso se trabajan con los medios, listo, así, al medio, luego, de ese medio, me voy, a esta esquina, ahora sí, esa esquina, listo, de esta punta, y de ahí, ¿a dónde voy? listo, ya estoy yendo, como estoy jalando, miren chicas, así, hay que tener en cuenta, mirad, por aquí empecé, me vengo por aquí, y entro por arriba, no voy a entrar por acá, sino por arriba, porque si no, no nos va a salir bien, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a irme, para este lado, para esta esquina, ¿ve? para que se pueda hacer el rombito, listo, así, y ahora, para hacer la cruzada, me voy al medio, de esta forma, y ahora, ¿dónde me toca? la esquina de arriba, y ahora, acabo aquí, listo, y ya tenemos nuestro, nuestros rombitos, listo, así tienen que hacer, listo, ahora vamos, y así terminan hasta el final, ¿ya? vamos a hacer el punto, ya hemos hecho el punto, 19, ¿no? miren, qué bonito queda, así ustedes terminan hasta el final, ya, pues tienen que salir así, todo parejito, listo, de todas maneras, ahí tienen la fotito, para que vean, cómo deben terminar, vamos a hacer la muestra número 20, que también son unas florcitas, unas florcitas, ¿ya? entonces, este es, ya más fácil, todo es fácil, solo paciencia, empezamos por este lado, y, trabajamos, esquinas, de esta forma, pura esquina, vamos a trabajar, listo, trabajamos, esta esquina, y ahora, trabajamos, bien, a este esterico, lo vamos a agarrar a todos los lados, tanto las esquinas, como los medios, se trabaja con este, listo, ahora vamos, vamos a agarrar este lado de acá, que es el medio, ya, y nos vamos al medio de arriba, listo, así, y regresamos, de esta forma, ahora, lo que nos toca, nos toca, su esquina, su esquina, vamos a trabajar, todo, ese esterico, todos los lados, vamos a trabajar, listo, y regreso, así, estoy un poquito agripada, y ahora, trabajamos el medio, o sea, vamos a agarrar todos los lados, de este, de este punto base, así, miren, medio con medio, y regreso, y ahora me toca, la esquina, vuelvo a regresar, a la esquina, y me voy, a la otra esquina, a este lado, a este lado, se dan cuenta, no estoy dejando, ni uno, me estoy yendo, a la otra esquina, y ahora nos toca, el medio, de esta forma, o sea, vamos a agarrar, todos los lados, de este, y trabajamos, con el medio de abajo, con este medio, para que nos salga, esta florcita, y listo, y regresamos, y regresamos, y luego, ahora agarramos, la esquina, trabajamos, con esta esquina, de esta esquina, y, regresamos, ya nos falta, uno, que es el medio, este medio, y nos vamos, al medio, y terminamos, y listo, ya está su flor, entonces, a este, vamos a agarrar, todos sus lados, de esta forma, ya miren, todos los lados, ahora, que hacemos, trabajamos, con este, a este, le vamos a agarrar, todos sus lados, ya, y solo aquí, un lado del medio, pero este lado, todos sus lados, y así terminamos, hasta el final, este es el punto, número 20, ya, listo, entonces, hasta ahí, me trabajan, por favor, todos los puntos, número 20, nos quedamos,